Y ante la alta cantidad de accidentados que se registran durante los días festivos de fin de año, salud se declara en estos momentos en estado crítico debido a la falta de sangre para cubrir la alta demanda, por lo que insta a la población a acercarse hasta los lugares habilitados para donar. Yo si le voy a dar un stop promedio, necesitamos 600 unidades para mantener un tipo principal de sangre que es el O positivo, que es lo que más tenemos los paraguayos, las personas que vivimos en este bendito país y tenemos solamente la mitad en todo el país. Y eso es preocupante, nosotros lo que estamos ahora es apelando a la conciencia de la gente y también al altruismo para que cuiden al salir a manejar, que traten de evitar en lo máximo la posibilidad de que haya un accidente y también que dediquen un poquitito de su tiempo para venir a donar. Muchos pacientes van a agradecer y también sería el mejor regalo que uno le puede dar por fin de año a alguna persona desconocida, como nosotros decimos, ser ese amigo de sangre que nosotros los paraguayos somos muy amigables, que somos entre todos amigos y hoy necesitamos ese amigo de sangre que venga a darnos vida a nuestros pacientes. Y si querés convertirte en un amigo de sangre tenés que presentarte en este lugar, en el Centro Nacional de Servicios de Sangre. Aquí justamente estamos en la recepción, uno viene en este lugar, saca su ticket, luego pasa para registrarse en la recepción, aguarda unos minutos a que llamen su número para la entrevista, como en este caso acá el señor que ya está sacando justamente su registro y ahora pasamos hasta este pasillo donde se hace la promoción y captación de donantes. Uno debe pasar por este lugar, llenar un cuestionario y luego ya se procede a la extracción que se hace en tan solo 5 minutos. ¿Ya donaste otra oportunidad? Sí, varias veces. Sí, es bastante importante, ¿no? Es decir, por la alta demanda de personas que necesitamos. Sí, muy importante para poder ayudar a otras personas que necesitamos. Ahora mismo salud dice que está en un estado crítico porque no hay sangre para... Y si se puede donar, hay que donar, ¿no? Si se puede donar, hay que donar. ¿Estás enterado de que hay un faltante importante de sangre ahora mismo? No, ahora... ¿Y ya donaste alguna vez o esto? Ya tres, cuatro veces ya. Sí. O sea, hay que invitarle a la gente para que venga a donar, ¿verdad? Hay que venir a donar, sí o sí, porque hay mucha gente que mueren por día por no donar y eso. Hay que donar la sangre. Lo que más siempre la gente pregunta es por los tatuajes porque hoy como que está de moda tener tatuaje. La persona que tiene tatuado el cuerpo solamente un año puede esperar. O sea, después de un año perfectamente puede donar. También la otra pregunta que me suelen hacer es si tuve hepatitis, ¿qué pasa? La hepatitis que se tuvo del adolescente no hay ningún problema, puede donar. Solamente la hepatitis que se ha contraído siendo adulto es lo que le inhabilita ser donante. Yo soy donante desde que cumplí la mayoría de edad. Sí, soy donante y después en Itagua tengo un contrato de si a mí me pasa algo, toda esa cosa, que mi órgano es donado también para la persona que necesita. Porque hay que salvar vidas, no desperdiciarlo. Exactamente. Sí. Importante, ¿verdad? Importantísimo eso es. Ahora justamente tenemos un amigo que está mal y vamos a tratar de donarle a él también. Así para poder ayudarle a él y a las demás personas también. Porque todos somos humanos y... Alguna vez vamos a necesitar. Por eso justamente, porque siempre necesitamos de la mano de otra persona.